y eso perfecto pues este ahora viene la siguiente plática es de resistencias del código de barras a los robo poemas es por Tina Escaja es poeta y docente de la Universidad de Vermont y que bueno que tiene esta experimentación disruptiva con diferentes interfaces y que las mismas interfaces son utilizadas como una forma de comunicación o disruptiva en este caso un discurso así lo que diciendo yo y bueno pues nada ya mejor que nos platique un poco más Tina por favor Tina Hola, ¿qué tal? muchísimas gracias por esta oportunidad estoy, me ven, me imagino pues sí, además tiene conexión con lo previo porque voy a presentar opciones dentro de una conversación y en eso se convertiría el taller en esa conversación y opciones que no tienen que ver necesariamente con programación por eso voy a voy a mostrar un par de mis proyectos que tienen como 10 años de distancia entre ellos pero tienen eventos en común desde el punto de vista de resistencia y me parece importantísimo sobre todo ahora que sigamos ese discurso de resistencia lo llevemos a cabo con esa intersección entre poesía y tecnología entonces os voy a voy a compartir mi pantalla aunque no no he probado esto mucho pero vi que había aquí una D y voy al lado siempre tenemos que permitir cosas lo cual en sí nos pone muy vulnerables y ustedes me dicen si lo ven creo que sí ¿no? Ya gracias entonces esto es bueno esto es una página donde tengo varias de los proyectos una vez más los mis trabajos son siempre van más allá del papel pero incluyen muchas veces el papel entonces voy a hablar un poquito de código de barras y voy a preguntar al grupo sobre opciones posibles porque esto ya empieza a resultar obsoleto la utilización de códigos de barras como como experiencia poética y tecnológica y de resistencia entonces es un también es un es un es un libro o sea el papel sigue ahí es un libro que se ha estructurado con en la en la en la distribución de los códigos de barras pero como tarda mucho voy directamente aquí bueno este es el libro y también hay códigos de barras dentro que puedes leer y además hay un y otras y otras cosas entonces este es el código este es mi proyecto código de barras que nació como consecuencia de no lo que detonó este proyecto fue la invasión de irak y entonces hice yo una yo fui como la comisaria de un proyecto feminista en principio que se llamaba the only bush I trust is my own el único coño bush en que confío es el mío y lo presentamos en varios sitios para que vean un poquito en qué consistía mi segmento de código de barras pues les voy a mostrar alguna foto que necesita flash vaya pues no les muestro fotos porque esto fue en el bostel este fue en el bostel que además es un sitio precioso como sabes es que mi pueblo está en mi pueblo es mal partida es el torno bueno ya me cambio es una cosa tremenda verdad es precioso entonces voy a creo que aquí sí que tengo el flash instalado es uno de los grandes problemas y tragedias para los que hemos estado usando flash animation entonces aquí lo tienen fotos aquí están las fotos y ven esta es la maravilla ¿no? de Alex ¿tú eres de ahí Alex? si del torno del torno o sea mal partida de Cáceres Plasencia en el torno está en Plasencia vamos está a 10 minutos si estoy ahí bueno pues aquí estuvimos exponiendo esta exposición que digo y mi segmento era de códigos de barras entonces lo que yo utilicé y lo que quiero mostrar aquí a modo de taller hablado o conversado es este tipo de trabajo ¿no? yo utilicé un generador de códigos con más o menos tres opciones una es un y es un generador de códigos el que utilicé se llama Evo Barcode lo quería traer para ustedes pero no tiene sentido porque está totalmente obsoleto y necesita lo que se llama un iSight que han visto aquí ¿no? el iSight es un lector de códigos que es precioso distribuido por Mac y lo que tiene la forma como de un de alguna manera es como un arma ¿no? que un poco la idea es dar la opción a las personas a desvelar componentes ¿no? o sea los elementos de control como sería el de código de barras pues al servicio de la gente para revelar revelar información y también animar a la acción a la acción política en este caso porque está basado como dije en feminismo y en activismo en aquel momento sobre contra la guerra de Irak entonces ¿cuáles son las opciones aquí que yo hice con lo de los códigos? pues tenemos tenemos el código directo que sería un código de base alfanumérica que significa que bueno que el lector si ustedes van a un supermercado que lee no solamente números sino también letras pues escucharían esto que es Quiet Zone o tenía códigos de barras manipulados que entonces la información llevaría a mi ordenador en el cual escucharían algo que yo ya he grabado que sería esto entonces es bastante literal en este caso pero como ven aquí tienen un poema entre comillas convencional distribuido por versos pero se guardan hay otros elementos que hay que revelar a través del lector entonces en este caso si dices mantenerse fuera privado cómoda en la medida en que las flores brotan y los grillos ofrecen espasmos rituales perdón que lea tan mal lo mío pero entonces ustedes pueden escuchar a Agnes que es la voz que yo escogí y que era parte de las opciones del Evo Barcode Silence, Blitz, Indifference entonces es una forma muy directa muy simple de hacer intersección sin programación sin conocimientos de programación entre poesía y tecnología en este caso códigos de barras mi manera de plantearlo es contra las barras del imperialismo del consumismo del control informático entonces otras opciones tengo dos más es presentar una imagen y hacer también esa combinación que yo les dije aunque todos estos son manipulados una grande y libre por supuesto era el ¿no? era el emblema de Francisco Franco el dictador de España durante casi 40 años todos estos son códigos de barros manipulados con mi voz pero de hecho dicen grande y libre como un código alfanumérico pero yo he puesto mi voz y aquí hay otros planteamientos y por último les muestro otra opción que este es sobre violencia de género y aquí también tiene una voz maravillosa y a medida que yo solía leer el poema pues hacía la voz de Fátima Miranda y aquí en colaboración con Julia Ochoa que es una es una artista vasca visual ok entonces estas son opciones para resistencia resistencia política resistencia en distintos componentes ¿no? utilizando una tecnología que ahora misma es obsoleta entonces mi pregunta sería ¿cuál sería cómo podríamos actualizar esta perspectiva? o sea yo es una pregunta que les quiero hacer ya que los códigos de barras empiezan a resultar obsoletos esa tecnología está un poquito desfasada ¿cuál sería la otra opción? ¿qué opinan? ¿cómo podríamos trabajar este tipo de planteamiento tanto político como poético dentro de las tecnologías comunes? y no puedo volver no me dejan regresar a lo mejor sí que estoy regresando y les estoy confundiendo porque lo tengo aquí no sé no sé cómo regresar la D no me funciona se me ocurre se me ocurre ¿me oyen? te oigo Leo hola ¿cómo están? llegué un poquito tarde así que no me pude presentar soy Leo aquí a la orden miren se me ocurre que con las tecnologías QR que cada vez se están utilizando más nativamente en teléfonos inteligentes ¿verdad? ahora mismo no sé si es cierto con los androides pero con los iPhone uno puede comprender la cámara y ver un código QR te da el enlace te da te activa te da la conexión ¿verdad? o sea que es una posibilidad bastante intuitiva ahora mismo recuerdo que pues ya hace wow hace como 10 años que empezaron a sacar los códigos QR de hecho cuando los sacaron al comienzo hubo mucha fiebre del QR pero poca implementación no sé como que había un empuje de la industria de lograrlo y como que como que no arrancaba y alguien hizo esta página en Tumblr en el 2012 se las comparto en el chat una página que está muy divertida hace una crítica que que está muy bueno en su momento bien al día y creo que el momento de ahora sigue vigente ¿verdad? cuando cuando lo entiendan verán pero pero nada se me ocurre que podría implementar lo del código de barra el mismo concepto pero con QR ¿verdad? claro yo de hecho ya he trabajado el QR es lo inmediato que es el quick response code voy a mostrar algunas de las cosas que inmediatamente sugiero pero es algo que yo os invito a traer mira Alex tiene la mano levantada es que yo también he estado ¿me oís? sí vale Chachi hola yo también he estado pensando en esto de los QR porque incluso me parece que a veces los QR ya están un poco es verdad que el iPhone y lo demás los cogen pero es un poco desfasado yo creo yo esto lo he probado este semestre con mis estudiantes antes y justo además maravillosamente porque esto pasó justo antes del confinamiento entonces la parte de geolocalización y realidad aumentada la hicimos antes y para ellos que como son el futuro la realidad aumentada es algo mucho más más relevante ¿no? es decir que te aumenten la realidad física en la que estás que no que te manden a otra realidad diferente entonces yo creo que trabajar con cosas con apps de realidad aumentada que en realidad es lo mismo ¿no? lo único que el display en vez de estar en dos pantallas diferentes pues se superenpone ¿no? es como mucho más más interesante ahora y creo que puedes hacer como además sobre todo como eso se utiliza sobre todo en cuestiones de marketing ¿no? es sobre todo advertisement las cuestiones de realidad aumentada pues me parece que te pueden dar buenísimo para cuestiones de de resistencia ¿no? y hay apps también que son que son gratuitas por lo menos en las funciones más 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 simples como Zapar por ejemplo que es súper potente que puedes usar si queréis os lo pongo aquí también yo creo que la realidad aumentada es mucho más que no los los que los que los demás ahora sería otra cosa yo ahora mismo lo que quería en principio me parece de hecho estoy haciendo realidad aumentada hace tiempo claro claro yo sé que tú lo haces todo de sobra pero además pero la idea de la obsolescencia de la tecnología o sea yo he pasado por tres apps ya Aurasma se fue al garete HP Reveal compro Aurasma HP Reveal desapareció Blippard fue a la bancarrota y ahora ha sido ha vuelto a lanzarse entonces sigue siendo no solo obsolescente sino que el concepto de marketing es muy frágil ¿no? la intención del beneficio pero me parece muy interesante lo que dices Alex en torno a en este contexto del que estoy hablando de resistencia el hecho de que es un tipo de tecnología muy próxima que en principio lo que a mí me interesa del código de barras y del QR code que quizás todavía no tiene conceptualmente la realidad aumentada es la idea del control ¿no? porque es un sistema en que nos controlan y está muy claro con código de barras hay un tipo de información el otro es un marketing a nivel más corporativo que también se puede utilizar en términos de resistencia entonces yo les voy a mostrar a ver si vuelvo a ver si vuelvo aquí a la de yo les voy a mostrar pues eso tiene toda razón Alex ven esto que QR code es algo muy simple y casi desfasado entonces yo estuve mirando un poquito lo de QR codes que hay ahora donde se puede hacer algún tipo de intervención ¿no? hay algunos muy bonitos yo tengo un par de poemas ya de virus pues lo único que haces es por supuesto simplemente generarlo generar con el poema generas generas inmediatamente el código ¿no? y es una forma de lectura que es bastante fácil de lograr porque está muy generalizado como decía Leo los teléfonos móviles hay algunos que yo les recomiendo en particular estoy investigando varios este de R code monkey y como decía también Herbert son son productos no solamente gratuitos sino que son de libre acceso de momento aunque tienen muchas limitaciones entonces por ejemplo R code monkey tiene la posibilidad de añadir un logo que ese logo puede ser modificado pueden poner aquí por ejemplo el título del poema y entonces tienen el resto con el poema tienen cosas muy bonitas entonces pueden trabajar con conceptos también visuales y ahí está lo que no es tan obvio que es un tipo de código mucho más atractivo para hacer trabajos electrónicos trabajos de literatura poesía y variantes electrónicas entonces se puede seguir indagando nuevas opciones de códigos de QR code sí se quiere utilizar como concepto pero es verdad que es limitado y además es algo un poquito anticuado pero se puede sobre todo con colores hay posibilidad de colores y de transformaciones yo he hecho algunos juegos y es muy simple es extremadamente intuitivo la tristeza la novedad que me entristece es que en el pasado por ejemplo este QR code generador que es muy simple salía el código binario entonces el resultado incorporaba el código binario y yo eso lo he utilizado visualmente como algo muy atractivo que no les puedo mostrar ahora porque no sé dónde lo tengo pero o sea son propuestas ¿no? son propuestas también en un código lo que hice en una ocasión es pedir a una amiga que es una artista que utiliza textos y eso también lo vi en Montreal de hecho una vez que has construido has utilizado un código para presentar el poema en este caso pues esta artista lo que hizo fue hacer un stitches ¿no? fue haciendo punto en cruz y lo hizo como texto como tejido entonces cada punto en cruz sería un pixel y eso fue un proyecto súper interesante lástima no nos lo puedo compartir entonces sí estoy de acuerdo QR codes como posibilidades por supuesto la tecnología está avanzando todo y también muestra obsolescencia de todas maneras el QR code tiene bastante éxito como a nivel de mercado todavía como todavía están los códigos de barras entonces se puede jugar con esos conceptos políticos de resistencia y poéticos también sobre todo en este caso del QR teniendo opciones tan variadas ¿no? físicas de colores de formas etcétera entonces les invito cuando quieran a indagarlos como posibilidad poética de intersección tecnológica muy simple sin programación mi segunda parte de esta conversación tiene que ver con otra forma de resistencia que no es tanto política como poética que es el de el de los famosísimos famosísimos no 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 los súper famosos para mí ¿no? robo poemas entonces son súper famosos son súper famosos tengo aquí varios les puedo mostrar alguno entonces un poco la resistencia aquí es de otro tipo es más existencial estoy rompiendo con conceptos binarios a muchos niveles no solamente de género sino también en el concepto de interespecie en el concepto de de lo que supone el miedo ¿no? el miedo que es un cliché el miedo a la tecnología he creado pues cinco cuadrúpedos tengo un exapodo más grande que a ver si presento el año que viene en ello y son cinco cuadrúpedos que contienen en sí mismos contienen un contienen un poema porque ellos son poetas y poemas al mismo tiempo y son poemas que expresados del punto de vista del del robot y habla sobre cuestiones básicas existenciales que nos hace reales que nos hace criaturas que nos hace creadores por eso yo volví a veces utilizo o con mucha frecuencia utilizo mi trabajo digital mi seudónimo Alma Per entonces estos trabajos tienen que ver con esa idea de qué es más real lo creado o quién lo creó entonces podemos ver un poquito les voy a dar un poquito de tour sobre estos robots que por cierto los acabo de pasar estos estos interfaces estos interfaces los he hecho siempre utilizando Flash Animation que como saben dejará de existir muy pronto pero ya están pasados a HTML5 entonces por lo menos este interface y algunos otros otros no hay uno que no pude pasar no lo hice yo porque no tengo ni tiempo ni paciencia pero por lo menos se han salvado entonces aquí está uno de los interfaces y podemos escuchar por ejemplo a el revocoema número uno y podemos hablar un poquito sobre este proyecto en términos de resistencia o en términos de posibilidades creativas entonces vamos a escuchar la voz las voces son de Natural Reader que es muy divertido porque no tiene nada de natural pero el español soy yo por aquello de la creación tiene que ver con el concepto de creación también y que cuestiono yo siempre la génesis yo siempre he estado cuestionando el concepto de Dios por supuesto entonces podemos escucharlo un momentito en chino que es chino clásico es de Taiwán así que vamos a escuchar solamente por el sonido un poquito sintético ¿no? el mundo me encanta el mundo ok entonces vamos a escuchar en español este sería el primer poema es un poema en siete partes distribuido entre cinco entre cinco cuadrúpedos como ven y todos estos diseños los diseños de este en particular es de open source es de libre acceso pero yo los modifique con un laser printer y grabadora cortadora láser con los poemas con cada segmento de esos poemas en español por delante y en inglés por detrás luego los poemas tienen tienen un un sensor este es un sensor que reconoce obstáculos y en ese momento retrocede así que da la impresión de vida y con el mp3 micro mp3 player aquí que está aquí pues empieza a recitar lo que ustedes han escuchado vamos a verlo en español y así ver un poquito del concepto que quiero transmitir entonces aquí otros niveles hay tenemos los paneles estos son los paneles reales por supuesto es una foto y aquí también hay realidad aumentada con Blipper entonces si ustedes descargaran la este app que yo les invito es muy simple pues lo único pueden hacerlo en otro momento todo eso está en mi página web kinescaja.com entonces pueden ver los robots en movimiento tienen esa opción de indagarlos y ven otras informaciones gracias a lo que también comentaba Alex sobre las ventajas de los de la realidad aumentada ups y también quería mostrarles los 3D y esto les permite pues una aproximación al al poema que esto se va a convertir en virtual reality no tenía que haberlo dicho pero a mi próxima pregunta cómo podemos ampliar estas opciones podría conversar muchísimo sobre estos criaturas pero mi pregunta ahora es la misma que hice anteriormente o sea si tuvieran parte de las preguntas que puedan tener o no en conceptos de resistencia y existencialismo en este proyecto pero si tuvieran que hacer un trabajo de de intersección ya no de código sino de expresión tecnológica donde se manifestara de alguna manera esa ambivalencia entre la humanidad y la tecnología en función del concepto de robot de robótica que pensarían lo mío es extremadamente literal o sea ahí está mi limitación el hecho de que yo escribí primero el poema desde el punto de vista del robot y por supuesto me obsesioné en conseguir robots en conseguir crear robots que manifestaran ese punto de vista entonces hay una relación directa entre el punto de vista y la criatura el objeto en movimiento pero ¿cómo piensan ustedes? de alguna manera es obsoleto en el sentido de que es muy simple y literal ¿cómo podrían ustedes pensar en intersecciones visuales poéticas tecnológicas en el que se exploraran ese tipo de intersección? pues ahorita por ejemplo yo estoy pensando en tres trabajos o en tres diferentes ramas una por ejemplo lo comentabas del proyecto el proyecto de QR codes por un lado está como este lado del sistema imponiéndote esta forma de bar de código o de escritura o lo que puede ser no escritura pero de código y por otro lado es el otro lado del extremo ¿no? pienso en los pichadores de Brasil ¿no? que es exactamente el lado opuesto ¿no? que tiene que ver más con la caligrafía que tiene que ver más con lo corpóreo con el graffiti pero que también es una mutación como un código pero que es generado por una masa que ellos están escribiendo y están haciendo y que tiene una cuestión completamente disruptiva ¿no? en general toda la onda grafitera sobre todo la onda tagger todo esto se puede convertir obviamente pues en códigos ¿no? o en formas de reconocimientos sexuales tecnológicas realmente aumentada y pienso también por ejemplo en un trabajo que hizo una artista mexicana llamada Amor Muñoz que son con una clara serie de tapetes ¿no? y también ella lo que ella básicamente hace son códigos lo que está haciendo es en cierta manera escribiendo lo hago por acá y le paso también aquí el de fichadores que a mí me encantan además de todos los fichadores a mucha gente me molesta y yo soy fanático de los fichadores a los que no sepan estos y finalmente pienso en esta relación que estás planteando pero también esta relación que existe por ejemplo hay unos ejercicios de Alison Parish donde ella está escribiendo con código o con sus habilidades de programadora y a través de una máquina es decir es un robot que está dibujando las letras y está haciendo los dibujos y es una escritura programática estaba buscada en su página a ver si los encontraba yo los vi alguna vez en su Instagram pero veo que en su página no está que igual yo creo que es definitivamente un poco lo que lo que dices me inspira en el sentido de que los dos proyectos que he mostrado y no son los únicos y perdón que he ido tan deprisa iba iba precipitada porque pensaba que me quedaba sin tiempo pero por ejemplo un poco lo que estoy explorando quizás es el hecho de la intervención y de la intersección la unidad el coito si quieren entre los conceptos varios que estamos discutiendo que tiene que ver con lo del toqueteo lo del que te toca por ejemplo quiero mostrar algo pero se me resiste la máquina creo ahora quiero mostrarles lo que mencioné previamente y es este código ¿ven? esto es esta es una de esas coitos de esas intervenciones y estas intersecciones es también lo que sucede con el con el los robots poéticos dentro de mis limitaciones como persona que no es una una experta en robótica debo decir o sea yo utilice trabajos que ya estaban hechos y los he transformado y adaptado pero un poco en esa contaminación que digo los robots se asocian al metal yo utilicé un material orgánico a propósito para establecer esa todo es rock romper con las categorías binarias que también significa intervenir lo tecnológico con lo humano y aquí tienen el trabajo que yo les dije que es el código de barras que es exacto el que hizo exactamente lo que era mi poema de cuart esto es de Merche Bautista que es esta autora que les digo esta artista que les digo mexicana en mexicano española ¿sí Alex? voy otra cosa que yo estaba pensando que me parece como interesante para explorar esto que miras tú sobre no sé la relación entre la robótica ¿no? la corporalidad la identidad y estas interfaces del toqueteo los wearables ¿no? la tecnología que llevamos nosotros últimamente toda la gente ¿no? los wearables es que no sé hablar español o sea estoy de californiana total y ya no sé hablar pero la tecnología que tú te pones ¿no? que registra todo tipo de movimientos todo tipo de constantes vitales ¿no? todo este tipo de tecnología que nos aumenta que es súper poshumana ¿no? entonces sería súper chulo a lo mejor Tina que exploraras esto y pensar cómo esta tecnología también nos cambia nuestro propio comportamiento hay una estudiante aquí bueno ex estudiante con la que trabajé yo un tiempo que era evidentemente mucho más brillante que yo que se llama Lark Buckingham y ella lo que hizo creó una cosa que se llamaba Baboon y era un lector de latidos del corazón pero que funcionaba como una especie tú sabes cuando no sé cómo se llaman estas cosas donde tú pones las tarjetas de bienvenida y demás entonces lo que hacía era que tú cuando hacías a alguien ponías esta tarjeta entonces leía el latido del corazón de la persona para ver si eres compatibles a nivel de latidos de corazón ¿no? y entonces era como muy bonito porque subvertía mucho el uso de ¿no? de esa idea de la colección de data convirtiéndolo en algo súper poético y totalmente ¿no? a nivel muy orgánico pero muy entonces a lo mejor la cuestión de los wearables es donde está ¿no? el futuro de la de esta resistencia que estás diciendo tú que además nos cosifica nos atafica de una manera o sea de romper el cuerpo ¿no? porque ahora son números que son los latidos del corazón no sé lo hermoso sería como función de resistencia que tú tuvieras ese control sobre ese objeto y no al revés ¿no? de hecho había una yo no recuerdo su nombre pero había una una artista española viviendo en Nueva York y te hablo de hace más de 10 años que tenía insertado en su cuerpo y bajo su piel su portáneo tenía una un chip un chip que no sé si ¿cómo se llama? que capturaba los movimientos de la tierra o sea porque los movimientos los micro movimientos sísmicos porque ¿no? estamos siempre expuestos a esos movimientos sísmicos y era una forma para ella realmente no recuerdo muy bien que hacía con esos datos ¿no? y eso sería interesante conectar con Ferber pero es algo que la intersección se llega a cumplir completamente y eso es un poco la dirección filosófica que yo tengo con los robots pero todavía no estoy allá pero es verdad podríamos todos pensar en una integración absoluta pero siempre desde el autocontrol que es lo más importante como concepto de resistencia porque ahora mismo la tecnología lo que hace es controlarnos y es el juego que quiero siempre plantear sobre todo ahora y ahora con el virus hay muchas posibilidades que yo propongo para que discutamos como ese medio de destrucción de falta de igualdad y toda esa serie de componentes que somos un poco responsables de presentar ¿no? desde la poesía en mi caso o la literatura en cualquier otro caso y la tecnología ¿alguien más tiene observaciones? ¿ideas? ¿se les ocurren cosas? bueno, a mí este ¿qué se implantaría? ¿qué se implantaría? me viene a la cabeza algo de lo que he estado trabajando últimamente que es como habitar un limbo lingüístico entre los lenguajes computacionales y el español ¿no? o sea, justamente este punto en el que se tocan los lenguajes y hacerlo sonar o sea, bueno yo pues hago audio entonces he estado como trabajando en crear como lenguajes híbridos ¿no? que se modifiquen mutuamente que justo como que se toqueten los lenguajes máquina con el español ¿no? que es la lengua que hablo y me parece que hace conexión ¿no? a este punto sí, de hecho hay posibilidades ahora incluso con los traductores hay maneras de establecer juegos con los apps actuales pero es verdad hay todo un mundo como dice Alex hay todo un mundo por recorrer hay todo un futuro por revisar en cuanto a posibilidades no solamente estamos un poco en la infancia y lo que hacemos es curiosear ¿no? el toqueteo mínimo el flirteo pero sí hay muchas opciones que hay que seguir por eso estamos aquí por eso somos partes de ELO ¿no? de Electronic Institute Organization me interesa mucho lo del lenguaje también pero bueno ¿qué más? lo de los lenguajes sí en ese tema me ha salido una parte del proyecto que hemos hecho en el taller Neorural Future que comentaba antes en Roma donde hemos trabajado sobre la idea de hablar con las plantas ¿no? así que la idea que tú planteabas ¿no? de utilizar algo como tecnología robótica para hacer algo poético digamos ¿no? y el que decía sobre la idea del lenguaje ¿no? hemos trabajado un poco sobre cómo se puede traducir las reacciones químicas digamos de las plantas en algo mensurable en datos que pueden ser traducidos en lenguajes para los humanos ¿no? bueno bueno en eso estamos estamos muy muy como has dicho es algo muy muy al empiezo digamos es algo muy muy básico pero la idea me parece muy interesante ¿no? y conectada sobre cómo esa tecnología puede ir adelante ¿no? puede servir como sugestión para 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 adelantar en ese en ese tiempo ¿no? me gustaría una una cosa se me ocurren dos cosas uno me escuchan no sé si prendí el micrófono por lo menos yo yo te escucho sí se me ocurre que verdad cuando vemos la lectura generalmente los textos son pasivos están esperando a que los leamos ¿no? pasivamente a que los toquemos a que pasemos las páginas nosotros o sea se entregan completamente a nuestro control y una cosa que me intriga mucho el robot es la posibilidad de escribir en un espacio que tiene un comportamiento programado o sea ¿qué significa leer? tratar de leer esos robots que ya has creado cuando se están comportando agresivamente o están huyendo de quien se le acerca ¿verdad? porque están detectando el movimiento están detectando la proximidad y se acercan o se alejan o atacan o giran o hacen cosas para resistir la lectura ¿verdad? es precioso lo que dices además es que está basado en la perplejidad o sea si tú ves ustedes lo pueden ver si tienen un aumento de reality yo incluso si lo muestro no lo van a poder ver porque sería con mi máquina pero esa perplejidad ese reaccionar es la parte de la criatura siendo el creador es dar conciencia pero conciencia está muy mal utilizado está demasiado es dar entidad y agencia y cómo reacciona cuando se enfrenta a la creadora entre comillas o simplemente a otra entidad para ser así mismo entonces esa perplejidad es lo que muestran estos robots que yo como persona que no es una experta o sea por supuesto yo tengo una idea del robot altamente sofisticada pero me fascina que sean tan torpes porque ese momento de reflexión de agresión contenida es lo que es ese punto intermedio entre lo que nos hace humanos y nos hace robots en el momento en el que las dos entidades se encuentran y cómo reaccionan entonces me parece muy hermoso lo que tú estás explicando y es un poco el objetivo o sea de alguna manera nosotros buscamos establecer esa unión pero por otra parte hay una distancia y queremos reflexionar sobre esa distancia y ahí es por eso estamos en estas conversaciones cómo podemos llegar a esa interacción en ese coito que yo decía y al mismo tiempo mantener esa agencia porque al fin nosotros podemos tener coitos entre nosotros o no pero seguimos siendo nosotros mismos lo otro que se me ocurre es más allá del robot que es más autónoma más independiente más verdad que tiene cierta agencia el drone que es una tecnología que está bien 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 popular en el imaginario verdad generalmente el drone nos mira verdad de hecho sospechamos del drone vemos un drone allá arriba y miramos qué hace un drone allí verdad pero he visto poca gente desarrollar el drone como espacio de escritura verdad podrías tener una placa debajo que proyecta textos en LED por ejemplo una pantallita o simplemente con LED verdad existen distintas plataformas para crear drones y diseñar drones verdad y entonces pues obviamente son proyectos que requieren un poquito de inversión pero que se prestan para hacer unas intervenciones divertidas en espacios públicos con distancias y con proximidades nada pienso que un espacio productivo donde hay oportunidad pero qué bonito un drone que vuele a ninguna parte que vaya sin sentido un drone a la deriva situacionista que está por ahí perdido que no que no hace nada esto sería súper bonito o sea sería un gasto total crear un drone y mandarlo por ahí que se perdiera sería súper bonito no con el geolocalizador se encuentra y te dice quién eres de hecho yo quise hacer un drone pero lo que pasa es que no pude ahí están las limitaciones tecnológicas la cuestión de inversión económica la falta de posibilidades pero sí el drone es absolutamente fascinante porque ya te digo el robot en sí mismo aparte de que sea un arácnido es muy piché pero un drone es como hablábamos en términos de posibilidades más no futuristas pero por lo menos más obvias interesantes quizás el drone a ver si alguno de ustedes que hagan un drone un drone poético un drone literario un drone que nos hable que se pierda como dice Alex y luego lo encontremos con el geolocalizador como nos proponía Herbert pero algunas otras ideas de intersección donde se respete esa autonomía y al mismo tiempo se intervenga la autonomía del hecho tecnológico bueno yo yo quería opinar algo me escuchan sí todo lo que han estado diciendo me parece muy interesante que una de las cosas que busca uno frecuentemente cuando se enfrenta a un robot es dónde va a fallar o sea dónde voy a descubrir yo que este es un robot y estamos esperando justo ese momento y ahora que se me ocurrió esta idea de un drone borracho que me hizo mucha gracia yo creo que una de las cosas que hace un click entre la máquina que fue creada por un hombre y un hombre que tiene una experiencia frente a una máquina es precisamente estos comportamientos que no tienen nada que ver o sea no sé una máquina riendo es también un momento muy especial porque uno dice esto es inimitable pero no no resulta que no es inimitable que se puede imitar de alguna manera yo creo que ese es un punto gracioso de identidad de nuevo mis robots son altamente tienen elementos etílicos porque son muy torpes repito que mi idea inicial era muy ambiciosa o sea era crear un súper robot y sobre todo si volara y se quedó en cinco cuadrúpedos extremadamente torpes pero ahí está la hermosura pienso yo que es lo que estás insinuando y ahí está un poco esa intersección de la que hablaba donde está la agencia y la sorpresa el momento de perplejidad por una parte y por otro esa espera del humano de la humana de que caiga de que rompa de que se equivoque es parte de esa perplejidad y eso es lo que el elemento esa intersección de la perplejidad es lo que es hermoso literariamente para explorar y eso es lo que tenemos nosotros como creadores interesados en la literatura electrónica y en esas conexiones y no ser únicamente observadores o sea ahí está el componente de resistencia no ser pasivos ser activos e intentar interactuar ejercer ese coito que mencionábamos y que tiene que ver con el tema de hoy lamento haber ido tan deprisa con mi presentación no 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 tuve noción del tiempo de hecho estamos exactamente en tiempo tomamos unos 10 minutitos cerramos esta plática esta charla y esperamos a la siguiente siguiente día con con Mónica no sé si Mónica ya está por aquí presente presenta maestro ajá ¿quién de todos no? ¿no? ¿no? de incógnita como fellow jipzer oh my god no pues ese es el que ahorita por cierto también me vino a la mente previamente al proyecto de Herbert o al taller de Herbert una pieza que todavía me gustó todavía mente más y yo no sabía que existía se llamaba buscando a a al señor que es de 1997 en España y es bien bonita la pieza porque es efectivamente es como más bien como de hacer comunidad ¿sabes? o sea como era de encontrar esas historias que van pasando y el chavo lo hizo de una manera tan sencilla como sin código se agarró YouTube estaba saliendo y nada más fue buscando como los puntos ¿no? marcando las historias que bueno yo creo que es una pieza que vale la pena muchísimo checar de vez la debo por acá porque ya quiero compartir el este por acá entramos la